Padres de familia de una escuela de Junín se han hecho conocidos como los Guerreros de Pampa Seca. ¿Por qué? Porque ayudan a trasladar alimentos hacia su escuela cargando estos productos durante una hora y media. Tenemos la historia. La dificultad para el traslado de alimentos que suministra Cuali Warma a los niños de zonas alejadas de la región Junín es superada de curiosa manera. Los padres de familia de la escuela 31248 de Pampa Seca, ubicada en el distrito de Ulcumayo, se han convertido en verdaderos guerreros. Estas personas decidieron este año trasladar los productos que consumen sus hijos con la ayuda de acémilas. Esta labor se repite cada fin de mes, cuando un camión del proveedor llega hasta la entrada del centro poblado y ante la imposibilidad de seguir el camino por la falta de un puente, inician el recorrido de más de hora y media por una angosta trocha, en medio de la espesa vegetación. Ellos están alegres, con bien los alimentos, ellos están alegres, con bien los alimentos. De esta forma, los 26 niños del nivel inicial y primaria de este alejado poblado, logran consumir nutritivos alimentos que les permite asimilar los conocimientos impartidos por sus maestros, quienes además se dan tiempo para preparar los alimentos cuando los padres de los escolares no llegan debido a sus recargadas labores en el campo. ¡Gracias!